Cuando el clima no da tregua y vuelve imposible lo cotidiano, la fuerza, el profesionalismo, la vocación y el deber se ponen en marcha. 70 efectivos del Batallón de Ingenieros 1. Dos días de arduo trabajo. 65 toneladas de carga transportada para construir un puente de 42 metros de largo. Misión cumplida.